Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo el combate de top 8 del torneo celebrado el 7 de diciembre en Barcelona Fue contra Lux, por desgracia en top 8 te pueden hacer repetir los combates, pero no pasó nada, luchamos, nos aguantamos y ya está He de decir que el primer combate contra Lux fue mucho mejor que este, aquí jugamos mal, tanto él como yo De hecho, él quería que no lo subiese, pero yo bueno, yo os lo aviso, ¿vale? Aquí saqué Ferotherlit, lo dejé prediciendo un cambio, porque yo pensaría que cambiase, que él pensaría que yo lo cambiaría Pero me hizo Evite Igneo y me mató, lógicamente, ¿no? Primer turno, primer Pokémon muerto Yo había hecho un cambio y fue una muy mala predicción por mi parte, no es el único movimiento tonto que hago, pero bueno, ya llegaremos Entonces sí, aquí saqué a Rotom, hizo respiro para curarse y además que si hiciese volteo cambio no fuese muy efectivo Rayo en ese caso, efectivamente, bueno, fue crítico, pero si no hubiese sido crítico, pues no le hubiese hecho tanto daño Porque ya no era de tipo volador, ¿no? Aquí hizo respiro otra vez para irse curando vida, porque como antes había sido crítico en ese turno le haría menos Pero aquí ya predije el respiro y le hice Hidrobomba Cayendo así en Talonflame debilitado, ¿no? Y sacó de Revenge Killer a Idreigon Él me hizo Cometa Draco, como ya había visto del primer combate que podía resistir un Cometa Draco Pues... no, no lo habíamos visto me parece, pero como es de Defensivo Especial lo dejé, porque sí que había visto Pulso Sombrío Y aunque tenía más potencia había visto que podía aguantarlo, ¿no? Hice de volteo cambio, perdiendo un ataque y así poder cambiar tranquilamente Y como había hecho Cometa Draco y tenía paño elegido, eso ya lo sabía Podía sacar perfectamente a Excadrill y empezar a atacar, obligándole a cambiar Y así yo poderme bustear, ¿no? Aquí yo hice Danza Espada, aquí es uno de los movimientos tontos por su parte Porque no se había fijado que tenía Globo Helio Y con Globo Helio Gliscor no le puede hacer nada a Excadrill, ¿no? Yo le había hecho Danza Espada Entonces ya tenía un más dos y ya podía empezar a atacar, ¿no? De hecho, había hecho terremoto porque estaba clarísimo que no dejaría Excadrill, ¿no? Ya me había comentado que hizo un movimiento... que el movimiento ese fue... fue tonto, pero bueno Eh... el terremoto se lo comió Ferrazor, que no murió en el primer terremoto, pero... pero murió el segundo, ¿no? Ferrazor cae y habían caído tanto Talonflame como Ferrazor y estaba yendo por... por buen camino, ¿no? Ahora saco a Idreigon Que evidentemente, pues, no dejaría a Excadrill en campo Cambiaría a Rotom Para poder... eh... eh... Aguantar un Llamarada que había predicho Pero bueno, él predijo mi cambio, lógicamente Y sacó... hizo ida y vuelta para cambiar de Pokémon Y sacar perfectamente a... a Gliscor, ¿no? Yo, pues, me voy curando Y... eh... cambia a Gliscor Y mete otra... eh... esta vez a Rotom Porque, bueno, Rotom para Rotom Yo había hecho Fuego Fatuo prediciendo un cambio Porque era obvio que no dejaría a Gliscor en campo Entonces... él había sacado a Gliscor prediciendo un volteo cambio, pero bueno Eh... Rotom está quemado Pero aún así, con Rotom... Rotom contra Rotom, pues, no hace mucho Aquí fue la peor jugada por mi parte Porque yo pensaba que Gliscor ya estaba envenenado Y prediciendo un Fuego Fatuo Fatuo Mete a Gliscor porque había pensado que estaba envenenado Entonces, me quemo a Gliscor Y no solamente le baje el ataque Sino encima que no se envenena y no se activa la habilidad, ¿vale? Aquí fue... eh... mi peor jugada de todo el combate fue esa, ¿vale? Ya digo que tanto él como yo hicimos jugadas muy, muy estúpidas Aquí tenéis la por mi parte Entonces, eh... metí a Rotom otra vez Me hizo Hidrobomba Que Rotom lo podía aguantar Y... además me curó con restos, ¿no? Eh... el que pasa... él también se cura Pero... estando él quemado Eh... lo... lo que pierde de quemado Eh... lo... o sea Lo que se cura con restos lo pierde con quemado Y un poco más, ¿no? Aquí hice Hidrobomba Prediciendo un cambio De no haber... de haber predicho Que se quedaría hubiese hecho rayo Porque le hubiese quitado más Y sí que cambió con volteo cambio Hacerme daño neutral Que aún así lo resistía a Rotom Y... eh... metiendo a Hidreigon otra vez Esta vez Rotom sí que no lo podía aguantar Ya estaba bastante debilitado Aquí ya no se la jugaría un Cometa Dracuaria Pulso Hombrío, ¿no? Como Gliscor ya estaba muy tocado O sea... estaba quemado Ya... realmente poco me importaba Y poco podía hacer Así que saqué a Gliscor Para que se comiese el Pulso Hombrío Bueno... un Pulso Hombrío más y ya Lo resistió Cosa que me sorprendió Tanto él como a mí Pero dos evidentemente no Y mucho menos con el daño de quemado, ¿no? Entonces... Gliscor ya había caído Lo había perdido de una forma muy tonta Pero bueno... Y saqué de Arbetskir a... A Kangaskhan, ¿no? Aquí había predicho un cambio Por eso hice lo que hice, ¿no? Hice Mega Evolución Y... él hizo Pulso Hombrío Que... no me hizo mucho, la verdad Me quitó 81 PS Y... hice Puño Incremento Este fue crítico Pero no de un Puño Incremento No lo he matado Y... y menos con crítico Eh... debería haber hecho Retribución Pero... La equivocación me... me salió bien Bueno... yo había hecho un cambio Pero bueno... porque ahora Simplemente era cuestión de hacer golpe bajo Y quitarme de en medio a... ¡Ay, Dragon, ¿no? Y Dragon ya está perdido Y... eh... sacó a Seasor Es decir... que el cambio Entre el Seasor que vimos En la primera ronda y este Que él también cambió una cosa Y es que le quitó un ataque Y le puso Respiro Eso yo lo sabía Porque me lo había comentado Entonces... tenía que ir muy con cuidado Porque el primer combate Lo maté con Gliscor Pero en esta ocasión Tenía Respiro Y podía ser muy peligroso, ¿no? Eh... Seasor aguantó un terremoto Eh... si ya recuerdo que... Os recuerdo que Seasor Tiene la misma defensa que Skarmory Y aquí se hace patente Y aquí me predijo muy bien El golpe bajo de haber hecho terremoto Lo hubiese matado Pero me predijo muy bien El golpe bajo Yo había hecho golpe bajo Prediciendo Puño Bala Y aquí sí que hizo golpe bajo Pero... No... no lo hice No lo pude matar Porque... aunque sea más dos Pues tenía más vida Y evidentemente con Danza Espada Pues Kangaskar muere Muere Pero... Fue una muy buena predicción Ese Respiro por... por su parte, ¿no? Y... am... Aquí sale Excadrill Él hace Puño Bala Y fue... le... Muy inteligente por su parte De hacer Puño Bala Porque me rompió el Globo Helio Y luego... La Ule quedaba a Gliscor, ¿vale? Si Excadrill hubiese quedado vivo Eh... sin tocar el Globo Helio Ya habría ganado Porque Gliscor no me podía hacer nada Y Rotom tampoco, ¿vale? Y... le... Eh... saca a Gliscor Que en este caso sí que... Sí que me puede hacer daño Con Terremoto, evidentemente A mí me quedaba Gengar Que conteaba perfectamente a Gliscor El problema era Que él tenía Max PP Con Sustituto Y voy a adelantar Porque me hizo PP Stahl, ¿vale? Eh... lo cual... A ver... fue muy inteligente Porque era lo mejor que podía hacer ¿Vale? Eh... Me hizo PP Stahl, ¿vale? Lo que... Lo que estaba haciendo era... Hacerme gastar... Eh... PP's míos Como él tenía Max Con Protección y Sustituto Simplemente tenía que hacerme gastar, ¿vale? Por eso lo paso a cámara rápida Eh... Y os comento Que más adelante Se terminó el tiempo Y... Porque al final Habíamos dicho por tiempo A 25 minutos Bueno... Los organizadores Entonces... Eh... Hacer PP Stahl Si hubiese continuado Haciendo PP Stahl Seguramente hubiese ganado él Porque aún le quedaba Rotom Y Rotom Me podía hacer mucho daño Y con Gliscor Podía matarme a Skadel, ¿no? Y el Rotom Era defensivo especial, como digo Pero... Ya digo Que por tiempo Hubiese... Hubiese ganado él Bueno, depende Porque depende del cambio, ¿no? Pero bueno Eh... Tenía la ventaja En ese caso Pero el tiempo Pues jugó En su contra, ¿no? Pero bueno Lo paso a cámara rápida Hay un momento Cuando ya pongo a la cámara normal Que simplemente dijo Que se termine el tiempo Y se dejó ganar, ¿vale? Porque... Y me dijo que Me merecía yo ganar Aquí, aquí fue Eh... Que me merecía yo ganar Y que... Cambiaba a Rotom Y que ya, ¿vale? Eh... Porque además Se había terminado el tiempo ¿Vale? Eh... Yo lo comento Que seguramente Haciendo pepes tal Él me hubiese ganado Porque si yo perdía Todas las pepes De Bola Sombra No podía matar a Gliscor Con... 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 Gengar, ¿vale? Pero nunca lo sabremos Como hubiese terminado el combate Aquí sacó a... Sacó ya... A Rotom Y luego Gliscor Para que yo lo... Lo matase, ¿vale? Eh... Bueno, hice... Hice bomba lodo Porque básicamente Tenía paño elegido Pero bueno Entonces... Eh... Eso fue todo El Lux Eh... Perdió, ¿vale? No sin... Decir eso Que con pepe tal Seguramente hubiese podido ganar ¿Vale? Pero bueno Las cosas son así El tiempo Que pusieron los administradores También influenció Mucho en este combate De pepe tal Pero bueno Aquí ya no estaba Aquí podía haber continuado Pero me dijo Atácame ya Y... Y terminemos el combate, ¿no? Me... Me... Me felicitó Porque realmente Había sido Pues ya digo El rival más difícil Del torneo Por las dos Porque él perdió En la primera ronda El único combate Que perdió Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Que es top 4 Suscribíos Comentad Dale un like De seguirme en Facebook LunaXXL99 Encontréis aquí abajo En la descripción Y nos vemos Adiós